Amigos que tal sean bienvenidos a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a hacer la casa que vieron en la miniatura de este video Así que los materiales que vamos a necesitar son los siguientes Primero que nada vamos a necesitar madera de abeto o la que ustedes gusten También concreto blanco, botones, losas de roble y abeto, escaleras, puertas y paneles de cristal En esta ocasión van a ser de color negro Primero que nada vamos a hacer el saguán de concreto blanco que mide 5 de largo y 4 de alto Y en la línea del segundo bloque vamos a poner botones, así es como va a quedar Ahora vamos a poner 4 bloques de madera aquí Una vez que esté vamos a poner 10 bloques de madera acá Listo amigos ya quedó Ahora contando este vamos a poner 12 bloques de madera y vamos a rellenar todo Tal y como lo están viendo en pantalla amigos Así es como va a quedar Ahora vamos a poner losas de roble en la parte de arriba Este detalle hace que resalte nuestra casa Listo amigos así es como quedó Ahora vamos a poner contando este 12 bloques Listo amigos ya quedó Ahora poniendo aquí vamos a hacer 5 Y así es como va a quedar Rellenamos todo esto Así quedaría amigos Ahora que es lo que vamos a hacer Vamos a poner aquí 4 bloques Y otra línea aquí arriba igual de 4 bloques Acá vamos a estar haciendo una ventana Así que aquí hay que subir 3 Y de igual manera acá hay que estar subiendo 3 Y ahora en la parte de acá arriba vamos a juntarlos Porque aquí va a ir una ventana de 4 Así que hay que ponerla de una vez Ya quedó amigos Ahora vamos a poner losas aquí Una vez que terminemos Vamos a poner aquí un cuadro de concreto blanco Y rellenarlo de cristales Así es como quedó Ahora ponemos aquí de losas Ya está Ustedes pueden pausar el video para ver como lo hice Y ustedes lo puedan hacer Ahora en la parte de aquí contando el primer bloque Van a ser 6 Y ahora contando este para arriba son 7 Una vez que esté vamos a rellenar todo esto Ya quedó amigos Ahora aquí vamos a contar este Y van a ser 6 bloques Una vez que esté contando el de aquí abajo Vamos a poner 4 bloques Así es como va a quedar amigos Si lo rellenamos Y aquí vamos a poner una pequeña ventana Ya que está Aquí vamos a hacer una línea de 7 bloques Contando el primero Vamos a hacer exactamente lo que yo estoy haciendo aquí Ya que está amigos Vamos a hacer todo esto un piso El piso de concreto blanco en esta cocción Y acá vamos a hacer pues una franja Vamos a hacer toda la pared Así como lo están viendo Y aquí vamos a hacer la entrada Si quieren pueden pausar el video para copiarla Y también vamos a hacer pues el piso de la parte de arriba amigos Una vez que lo terminen Vamos a hacer las escaleras tal Y como lo están viendo Si ustedes gustan Que la casa sea igual a la que yo hice También vamos a tapar aquí amigos Ya que está así es como va a quedar Ustedes pueden meterle más detalles Y en la parte de acá arriba Vamos a poner varias losas Para que se vea mejor amigos ¿No creen? Y en la parte de aquí solamente vamos a poner 3 Ya que está amigos Aquí vamos a subir 5 bloques de madera Aquí vamos a tapar todo Y así es como va a quedar amigos Una vez que terminemos de hacer la pared Vamos a hacer aquí exactamente una ventana Vamos a poner 3 bloques aquí Y vamos a hacer lo que yo estoy haciendo Esta ventana va a ser de 4 ¿Por qué? Porque así se ve mejor Y aquí también vamos a poner unas losas Ya está amigos Y colocamos las ventanas de color negro Así es como quedó amigos ¿Qué les parece? Ahora vamos a hacer el techo de la parte de arriba Primero vamos a comenzar aquí rellenando Tal y como lo están viendo Estos bloques al parecer son 5 por 3 Y bueno así es como quedó Exactamente háganlo aquí Porque arriba vamos a hacer otro diseño Y lo vamos a juntar para acá Una vez que esté así como lo hice Vamos a rellenar este cuadrito Este rectángulo Así amigos Y acá vamos a hacer como que un diseño de un cruce Tapamos aquí y más o menos así queda Pueden pausar la imagen para que ustedes vean Ya está y vamos a taparla pues con estas losas Para que se vea mejor Ahora contando desde el primero Van a ser 8 de losa Para que conecte con una ventana Que vamos a hacer aquí Va a ser una muy pequeña amigos Pero así como la están viendo Para que quede mejor Ahora que vamos a hacer Pues vamos a conectarla Con la ventana principal Gracias a esto vamos a hacer El techo que acá nos hizo falta Pero con bloques de concreto blanco Lo tenemos que hacer así De hecho tenemos que tapar Todo lo que aquí estorba amigos Bueno todo lo que aquí no No tapamos con la madera De hecho aquí se me olvidó tapar uno Pero bueno Ustedes van a hacer lo que estoy haciendo Que es proseguir tapando con la madera Una vez que terminemos Acá vamos a hacer pues una ventana amigos Exactamente está más alto que la otra ¿Para qué? Pues para que se vea mejor Una vez terminemos Nos hace falta poner aquí Pues taparla amigos Ya que está se me olvidaba decirles Que este tipo de ventana Va a ser inclinada Pero como en el minecraft No existe algo que se haga ver Que esté inclinado Vamos a hacer que sean de 3 cada una La bajada O sea la primera va a ser de 3 La segunda que va a ser a la mitad Va a ser de 3 Y el último que está hasta abajo De igual manera va a ser de 3 Para que se vea simétrico amigos Tenemos que terminar esto Y ahorita les voy a enseñar Que es lo que tenemos que hacer Listo amigos Ya está Una vez que terminamos Ahora vamos a llenar Todo de losas de roble oscuro ¿Por qué amigos? Porque hace un rato Se veía muy simple así Y también ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el efecto De que esto está inclinado Así que para ello vamos a poner Estas escaleras de roble Si ustedes pueden mejorar el diseño Pues estaría estupendo Pero en esta ocasión Yo lo voy a dejar así Así que ya terminamos Poniendo estas escaleras Y después vamos a tapizar Todo lo demás De estas losas de roble oscuro Amigos Ya casi estamos por terminar Nuestra casa amigos Y así es como quedó amigos La casa ya está Por completamente hecha Terminada Pero ahora lo que falta Es terminarla por dentro Si se acuerdan aquí no hicimos la entrada Así que la vamos a hacer Así como yo la estoy haciendo Juntamos estas dos columnas Y aquí vamos a poner la puerta Se puede decir que es una entrada Medio rara Pero queda bien ¿O no? De todos modos Si ustedes pueden mejorarla Pues está mejor Ahora vamos a hacer aquí Unas pequeñas recámaras Porque aquí es donde vamos a dormir Amigos De hecho está todo hecho Perfecto para lo que vamos a hacer Amigos Aquí vamos a tapar Ustedes pueden contar los bloques ¿Por qué? Porque van a ser dos recámaras Bueno en sí es una recámara Y el otro es una especie de baño O lo que ustedes quieran hacer Tal vez pueden guardar cofres amigos O no sé De hecho aquí es Un alrededor de este concreto Para que se vea muy bien Para que se vea mejor De hecho solamente es para mi gusto Depende Ustedes pueden hacer lo que ustedes gusten Si quieren pueden llenar por concreto Pues de esta madera O de la que ustedes quieran Como les dije en el video De al principio Ahora ponemos aquí la puerta Pero aquí hay un detalle Y es que me equivoqué Acá arriba tenemos que poner Pues el concreto Y no era ahí Así que vamos a quitar esto Y aquí vamos a poner el concreto Amigos Pero son detalles Que ya después ustedes pueden Fijarse cuando terminemos ¿No amigos? Ya quitamos esto Y en la parte de acá abajo Pues de igual manera Vamos a quitarlo Y poner pues la madera Para que se vea pues El mejor diseño Que podamos tener Ya que está así amigos Así es como está quedando Ustedes pueden alumbrar Poner su cama Lo que ustedes quieran Y ahora aquí tenemos Que cerrar lo mismo Para que sea simétrico Ahí tiene que estar Exactamente la puerta En medio Y acá terminamos Pues poniendo la puerta Y acomodando Lo mejor que podamos De hecho Esta era una casa Bueno real Y yo tomé ese diseño Y lo convertí En el minecraft Y estoy seguro Que aquí era un baño Amigos Pero ya ustedes Pueden hacer Lo que ustedes quieran Bueno espero Les haya gustado Este video Y si es así Regálenme pues un like Y pues comenten Lo que ustedes quieran Ya saben Que yo doy corazoncito Así que esto ha sido Todo por hoy amigos Espero les haya gustado Así que bye Chau 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 Chau